Hoy presentamos un descubrimiento de última generación, Small Clean Laundry Ball. Producto revolucionario y 100% ecológico que hace el mismo trabajo, pero no requiere de químicos o detergentes tóxicos. Nuestra bola ecológica limpia eficazmente y en agua fría, elimina bacterias dejando la ropa con olor a limpio. Preserva los colores firmes y la elasticidad de las fibras, manteniendo los blancos brillantes, sin uso de blanqueadores. Al no usar jabón, no requiere de largos ciclos de enjuagado. Todas estas características ahorran gran cantidad de dinero, agua y electricidad. Small Clean está diseñada científicamente en torno a la bioelectricidad y a la hidrodinámica, para activar las moléculas del agua desprendiendo el sucio de la ropa sin uso de detergentes. Está compuesta por cuatro tipos de cerámicas con propiedades diferentes, infrarrojas, alcalinas, antibióticas y anticloro. Aparte contiene imanes que crean magnetización hexagonal que fortalece el efecto de lavado y esterilización. En conclusión, con la integración científica de estos elementos obtenemos ropa limpia, pura y con un olor agradable después de cada lavada. Con Smart Clean usted ha descubierto el futuro del lavado, mucho más económica que los detergentes. Rende por todo un año lavando 8 kilos diarios. 100% antialérgica, ideal para pieles sensitivas. Excelente para la gente y amigable con nuestro planeta. Smart Clean, el futuro del lavado. Únete a la red de distribuidores. Para mayores informes y ventas, visita www.smartcleandf.com Smart Clean, el futuro del lavado. 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 Smart Clean, el futuro del lavado.